Tras su debut en la tercera división profesional y obtener su primera victoria como visitante, ahora el equipo del Saltillo Soccer, que se encuentra al mando de Joel de León, ya lista su estrategia para su primer compromiso en casa, que está programado para este domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Olímpico. Esto como parte de la jornada número 2 del actual torneo. Su rival en turno será el equipo de Jabatos de Nuevo León, que vienen con un descalabro al caer dos goles a uno ante el equipo de Iritias FC. Hasta el momento, el equipo del Saltillo Soccer cuenta con el plantel completo y sin reporte de lesionados, que entrenan todos los días de 6.30 a 8.30 de la noche, y será hasta el viernes que se realicen trabajos fuertes en cancha, por lo cual el equipo hace una invitación a que toda la afición lo siga este domingo a través de sus redes sociales oficiales, ya que su apoyo cuenta para poder conseguir la victoria en el Estadio Olímpico. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.